¿Podría William, príncipe de Gales, estar agitando por fin una bandera blanca en medio de su enemistad con el príncipe Harry? Algunos fans de la realeza creen que es así tras descubrir lo que pudo ser un sutil gesto de paz del príncipe William a su hermano menor. Según todos los indicios, la relación entre los príncipes William y Harry no pasa por un buen momento desde hace mucho tiempo, y parece que los dos últimos años en los que el príncipe Harry habló en entrevistas de su experiencia negativa en la familia real no ayudaron. Los hermanos parecen tan distantes como siempre, un hecho subrayado por la inclusión de William en la ceremonia de coronación de su padre, el rey Carlos III, mientras Harry estaba entre la multitud. El momento reflejaba su relación, mientras William abraza su sangre real. Harry concedió entrevistas y publicó unas memorias exponiendo su desagrado por la realeza. Una decisión por la que, según fuentes cercanas a William, el hermano mayor sigue furioso. A pesar de la historia entre ambos, los fans atentos descubrieron lo que podría ser una señal positiva de que William está dispuesto a reconciliarse con su hermano. En un emotivo momento de un video entre bastidores difundido por el equipo de redes sociales del Palacio, se puede ver de fondo una foto de los dos jóvenes príncipes abrazando a su madre, la fallecida princesa Diana, y los fans creen que podría ser una señal de futuras conversaciones de paz. En el fin de semana de la coronación del rey Carlos ocurrieron muchas cosas, y un video de YouTube compartido en el canal oficial de los príncipes de Gales destaca muchos de los momentos más memorables de la familia real en el evento. Dentro de la casa londinense de William y Kate Middleton, en el video se ve a la princesa Charlotte corriendo delante de una foto enmarcada en blanco y negro de la princesa Diana y sus dos hijos. Se trata de una instantánea que no pasa desapercibida, y es esta famosa foto la que tiene a los fans esperanzados en un alto el fuego entre los hermanos en el futuro. Un fan escribió, Me gustaría que Harry y William pudieran estar juntos. Diana estaría devastada. No se puede negar que hubo algunas afirmaciones impactantes que Harry hizo sobre William en Spare, y que William pareció ofenderse profundamente por ellas. Aún así, este pequeño homenaje a su madre y a su hermano puede indicar que Harry todavía no hizo nada que no sea en cierto modo perdonable. De hecho, algunas personas creen que la princesa Anna podría ser la respuesta para poner fin a la enemistad entre William y Harry, y la que termine con cualquier resentimiento persistente en la relación del rey Carlos y Harry. Antes de que empezara la coronación, Anna y Harry fueron vistos hablando, y los lectores de labios dijeron que discutían sobre el sombrero de ella y el temor de que le impidiera ver. Según estos lectores de labios, al parecer Harry dijo, No me molesta, y siéntate delante. Una fuente real también habló de cómo Anna y Harry tienen puntos en común que los unen, diciendo, La gente dice que el príncipe Andrés es el primer repuesto, pero Anna también lo era, y sobre todo desde la muerte de Diana. Siempre sintió el deber de apoyar a su sobrino. Tanto Anna como Harry tienen un gran sentido del humor, y más en común de lo que podría parecer. El hecho de que Anna y Harry vivieran experiencias similares como segundos hijos de la realeza, y se lleven tan bien, significa que ella es alguien en quien él confía. Con su estatus de confidente de los príncipes, ¿conseguirá que los hermanos hagan las paces?